Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir Quédeme así como te quiero yo a toda hora y sin reservas atadas Dime que no para morir de una vez como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer del amor un adiós Por eso digo dime que sí para vivir junto a ti a tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no para morir de una vez como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Y eso es amor 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 Palabras del alma se despiertan para ti Palabras del alma se despiertan para ti Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad No podemos hacer del amor un adiós Por eso pido, dame tan solo un momento más Te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Y eso es amor